jesus primero dios mire estaba para mi país mire yo salí en la década de los 70 de república dominicana yo soy heredero de una propiedad que inclusive algunas empresas han estado operando en mi suelo bien porque los empresarios tan tanto que el código penal no lo han leído de muchos años años atrás porque ustedes compraron tierra a personas que la vendieron así desesperada para agarrar el dinero y ustedes aprovecharon como le llaman la vaca muerta típicamente bien yo tengo una propiedad anda hay un parque industrial allá en santo domingo que ustedes están operando muchos años bien y si remodelan el código penal pues ahí yo tengo una razón para recuperar mi propiedad entonces si hay dinero desde que usted ha operado y el dinero que tú ha ganado haciendo piezas lo que sea etcétera etcétera yo puedo aportar para el gobierno del dinero que tú has sacado de mi propiedad y el señor empresario como lo veo yo aquí de eeuu y le puedo dar para la educación para plan sociales entonces el tema del aborto yo sé que la constitución dice de human rights el derecho al humano pero recuérdate que la constitución si lo estoy diciendo bien darrivesa para atrás y lo que haga la enmienda 25 te catiga entonces yo como dominicano ciudadano dominicano yo puedo de ese dinero que sacó esa empresa de muchos años que operado por más de 20 años en mi propiedad en mi suelo yo le puedo dar un por ciento al gobierno y eso le ayuda para el plan social para la escuela de la educación para las muchachitas que se embarazan que el gobierno va a tener que tener esa carga pues uno yo puedo aportar entonces empresarios tienen razón porque ustedes están siendo su propio abogado para defenderse porque ustedes tienen miedo el código penal va porque ustedes han comprado también propiedad que no son los dueños legítimos ni y se supone que cuando muere un difunto tienen que estar la de todos los herreros si tú no estoy diciendo más me ayudan tienen que estar todos los herreros si tú le compraste a esa familia que son parte de mi familia y no estamos todos y habemos dos que ahora vivimos en Estados Unidos que tenemos buena posición porque gracias a Dios vivimos aquí en la casa de Dios a los Ángeles un gran país y le vamos a responder para atrás con abogados y de lo que yo de esa propiedad que yo puedo que está a la orilla de la playa yo puedo poner una boya para poner mi selling school llevar gente a bucear enseñar a los muchachos a nadar etcétera etcétera yo necesito mi propiedad para atrás y si no puedo usted va a tener que negociar conmigo entonces por eso están ustedes rebalando usted entiende y se le entiende entonces yo le estoy contestando y hay muchas personas no como yo que están en esa posición porque ustedes han comprado tierra allí en Jaina que esa tierra no son los dueños original ni han estado todos los herederos así que si ustedes la compraron y tienen títulos ustedes tienen títulos falsificados y esos títulos no son buenos y ahí deje el video ok espero que el código penal ven entonces cuando venga el código penal ahí vamos a hablar de sus empresas ustedes van a tener que negociar con el dueño y el tiempo que tú has hecho la ganancia que tú has pasado dinero por el banco el banco te va a dar una lista todos los tiempos que tú estás operando tu empresa en suelo que no es de la persona original que tú compraste pues tú vas a tener que dar mucho dinero para atrás que Dios le ayude a entender razón pero el código penal va